Falleció en la ciudad de Bucaramanga el bacteriólogo de empresario santandereano Fernando Higuera Escalante en un accidente que tuvo en su residencia el pasado domingo. Higuera Escalante logró transformar los laboratorios clínicos del país dando un aporte importante a los bancos de sangre. En Barranca Bermeja se destacó por el apoyo al corregimiento Meseta de San Rafael donde aportó al desarrollo agrícola y ganadero entregando sus conocimientos, sueños, amistad y servicio a la comunidad. Junto al edil Fabio Hernández Cáceres, Higuera Escalante hizo realidad el hindo de la Meseta de San Rafael, acompañado él mismo por las imágenes de la exuberante belleza de ese sector rural de Barranca Bermeja. El alcalde de Barranca Bermeja, Dario Echeverry, su familia y su gabinete hicieron llegar a los familiares de Higuera Escalante su más sentido pésame.